Zeta un hombre niño de vítreo Fico puta, no travieso, fico cabrón es él Fico cabrón es él Fico puta, no travieso, fico cabrón es él Fico puta, no travieso, fico cabrón es él Por donde empiezo siempre fui un crío travieso Mis abuelas se quejaban de que nunca daba besos Tenía mis primeros golpes contra el yeso Aprendía diferencias entre lo malo y lo bueno Cogía sin quererlo la grandeza de Jet Set Y me hacía duda base de guantazos en pared Caminaba por la calle donde siempre me apoyé Peleaba por lo mío, en eso nunca cogeé Haciendo de la mano de su ma y mamá Muchas veces pude cogerme a la mano de papá Para zorra siempre tuve bien dispuesta mi polla Para chicas mano abierta y las palmas a chocar Día tras día entrevisto, problemas en principio insolucionables Aprendí a tener contactos y a mover los cables A que la gente nos tratara de intocables A ser un chico amable fácilmente cabreable Adelantado a los tiempos, feliz pocos ratos Y hecho una mierda a la mayoría de ellos A ver cosas sabias como que siempre hay alguien peor que tú Mamaba sedas de mamá, yo salía con mis tobos a pasear El mundo se hace grande y ya no me importan ¡Veta Pú, hijo de puta! 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 Tenía mil preguntas por las que pedí respuestas Encontré más puertas cerradas que abiertas Decidí aprender a mi manera Elegí el camino de apartar a quien quisiera Y de no dejar que nada se interpusiera A una mala racha la tiene cualquiera Todo fue un desastre Mujeres pasando por mis manos y con palones de pasque Si sabes lo que es eso, sabes que no puede pararse Pero va concentración, no se tapó en acción Tomé el norte y pensé que le den por el culo al que le importe Resurgí para ser el rey de la corte Pensé a enseñar a mis bufones Le tomé el origen de mis convicciones A veces uno debe hacer lo que tiene que hacer Crear nuevas reglas del juego y jugar como le dé Me dijiste que olvidara, pero no olvidé He vuelto, tapó en acción otra vez Otra vez Llegamos al presente 19 Parece mentira tantas cosas en un tiempo tan breve Que tantos palos dados y cobrados lleve Y que ni con mil geos cerca me entreve Y que tan fuerte pegue Huesos débiles ahora ya son rocas Y que cosas que no haya hecho sean pocas Y que haya cerrado tantas bocas Después de tanto tiempo el dolor se aleve Y que la vista me percate del error de un pliegue Ahora ni dejo que mirara el sol de frente me ciegue Amarqué las putas y ahora tengo relaciones estables Una pequeña fortuna por el día considerable El calor de gran familia y disco en la calle ¿Dónde vas con una letra tan barata? Yo estoy poseído por la gran rima Como un estigmata Tengo el pedigree de un dálmata La rabia de rata Y el medio negrata El valor de zapata No pido conquistar lo que no es mío Solo quiero retomar lo que alguna vez me ha pertenecido Un hombre de oro golmen Siempre hay días cuadradas como un dolmen Batallones formen Me veo grande y yo enorme Todo sea de con cuanto se conformen Como un árbol de navidad me adornen Si se encuentran con un toro puede que le cornen Con consecuencia que ellos lo mejoren El hombre de oro Cabrón Eh Eh Dedicado a papá Descansa en paz Eh El hombre de oro Cabrón Ya crece Ya crece Se los come Se los come Mi papá Descansa en paz Sin de clase ¡Voy a lo más! Eh Oh Un hombre de oro Come, jode El hombre de oro, las capas de oro El vestido de oro Eh, hombre, maludo, crío mayor, oro Cuidado, mi hermano, cuidado, mi sol Cuidado, mi aroma, cuidado, dejado, dejado de un cobalt Vengo más gordo, que come a todos de puta Olé, es importante, nosotros somos magnales Esquintes gordos, verde, con esta, llena